Hola que tal amigos del Perú y del Mundo que nos acompañan a través del programa Ambo y el Perú se conoce caminando. Estamos en Huácaramé, la tierra del embrujo y tradición. Nos encontramos con la familia Tiburcio que digamos que es un sucursal, ¿no? Un sucursal local. Con un sucursal del fondo de repente que está en el Girón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Girón. Girón. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sonia Tiburcio. Sonia Tiburcio que vende uno de los mejores aguardientes también de la región y sobre todo de Huácar que es el puro. ¿Cuántos años ya destilando, señora Sonia? Estos ya son años desde mis padres. Más de 80 años. Más de 80 años. ¿No? Se sabe que aquí vende el aguardiente. Aquí está el aguardiente a mí. Pero puro, claro. Puro de caño, obviamente. Pero por aquí también hay los macerados. ¿De qué macerados hay? Anís, parapara, huito, chuchuace, huachado, eucalipto, frutas secas y el aguaymanto y siete raíces. ¿Siete raíces? ¿Qué raíces? Esa es el... Todas las siete raíces de la selva. Parapara. ¿Podemos ir parapara? Acá. Ah, parapara también hay acá presionados de la selva. ¿Y a cómo está la botella, por así febrito? A 20 soles. Una botella, digamos, que de este tamaño. ¿Cuándo está la botella que tiene nada? A ver. Una botella de este tamaño, 20 soles de maceradil. No, 10 soles el aguardiente. El aguardiente, 10 soles. Pero el macerado... El macerado a 20. A 20. Entonces, esta botella, amigos, de aguardiente, que es que casi 700 mililitros, 600 y tantos. 10 soles. ¿No es cierto? Y es de puro aguardiente. Sabemos que el antiguo, obviamente, tiene su fondo de distalación. Claro, y de repente... Y hoy vamos a apreciar esto, que es de puro cobre. Amigos, miren, de puro cobre. Antiguazo. Antiguamente eran todas las cosas de cobre, recuerden eso. Esto es para medir el aguardiente. Sí, no mediarlo. Es eso. ¿Usted siempre está, ni tú, por acá, tendiendo todos los días, de lunes a domingo? Todos los días. ¿Algún número de contactos? 9, 27, 90, 5, 2, 4, 8. ¿También hay por arrobas? Arrobas, cilindros, lo que desean. Ah, lo que desean. ¿Cómo es el arroba, por decir, para...? 100 soles. 100 soles. Un arroba, 7 dura, pero hoy 5 años de... De las que... Y miren, está bonita toda esta presentación de macerados. Amigos, les invitamos a visitar Wacar, preguntar por la señora... Sonia. Sonia Tiburcio. Está como que de la plaza a dos cuadritos. Sí. Ahí está un letrero afuera, ¿no? Y el fondo más arriba. El fondo principal, claro. Si quieres ver dónde se procesa ya la esteranidad y todo eso, porque hay un zoológico también, de repente queda muy conocido. Mucho más allá. Y por acá hay algo muy interesante, muy bonito y muy especial, que muy poco ya se ve. Entonces, en nuestros años recorridos, nosotros casi por todos lados, hemos visto algo similar, ¿ah? Tenemos la soña de quién son estas botellas. O miren estas botellas. ¿A quién pertenece? ¿A usted? A mi padre. Esa parte de mi segunda herencia familiar. Sí, una herencia que yo lo voy conservando. A ver si nos ponemos por acá, a ver. Yo lo conservaré hasta... Hasta cuando estemos, ¿no? Ahora, estos botellones que vemos acá son gigantes, amigos. Sí, está bien. ¿Cuántas arrobas dentro? En cada uno cuatro, tres... Desde allá es de tres arrobas, es de cuatro. Hay uno de cuatro, todos son de cuatro arrobas. Cuatro arrobas. Estamos hablando como, no sé, unos 40 litros aproximadamente. 12 litros tiene el arroba. Claro, más de 40 litros, ¿no? Entonces, amigos, es interesante. Y esto, si no me estoy equivocando, es de la época colonia republicana. El estilo, ¿no? El envase y todo eso. La botella, ¿no? Lo tiene usted aquí de exhibición. La exhibición con mi aguardiente. Con el aguardiente. ¿Hay para el aguardiente o también lo va sacando? No, saco. Cuando me falta ya, ya lo voy vaciando. ¿Tiene como una especie de colador o volteando los datos? No, lo volteo como que, cuidado, con la mano, y lo saco. Y estas botellas son como que de cristal, la misma. Miren, escuchen el sonido que ya no... Normalmente ya no se escucha actualmente en las botellas modernas, ¿verdad? Creo que tienen otro sonido. Entonces, son botellas de colección, ¿verdad? Y todo, bueno, todo lo que está aquí es de colección. Obviamente, miren esta tapita, bien interesante, que es como que de cerámico. Recuerden que en la época colonial todavía cultivamos un estilo inca-pre-inca, ¿no? Para hacer las cositas. Y por acá hay botellonas, mira, de 1800, con la tapa de corcho gigante y las mamá Juan, ¿no? Que es típico del sur, perdón, de Ica también, por ahí. Por ejemplo, está bien bonito. Así, ¿verdad? Entonces, felicidades por coleccionar todas estas reliquias, digamos, que muy poco se ven. También la gente que quiere visitar puede venir, ¿no? Hacemos unos poquitos por ahí para el recuerdo y todo eso, ¿verdad? Sonia, estos, bueno, todos los conocen como el mate, ¿qué función tenía antiguamente? Antiguamente, esto producía estos mates acá, era un árbol inmenso, y lo utilizábamos todos los campesinos para que lleven su aguardiente. En esta vasija y de todo tamaño daba la planta, chiquitos, grandes, ¿no? En esto entra media ropa de aguardiente. Como recipiente. Y miren la entrada, esa es la entrada, ¿no? Por aquí, amigos, echaban el aguardiente. Un corchito. Ah, un corchito. Sí. Tapaban su corchito y se llevaba. Muy bien. Esto era para las hijas de eso. Eso era para que se transformaba. Que actualmente no se utiliza ya. Ya, no. Ni no hay ni mate, todavía no veo. Apareció el plástico, apareció las botellas, ya lo dejaron. De repente, con la señora Sonia Tiburcio, y aquí vemos un desinfectante, digamos, prácticamente natural, porque deriva de la cañquese. Este es el señora Sonia. Se llama el berraquillo. El berraquillo. La primera destilada del que vaya saliendo, sale, o sea, con todo el cobre que bota, ¿no? Y bota más o menos como dos litros. Y de ahí comienza a salir el aguardiente. Y este berraquillo sirve para la limpieza de cutis, para los dolores y para desinfectarse la mano. Porque esto, digamos, como sale con cobre, el cobre es un antibacteriano. Antibacteriano. Sí. Sirve para la rosácea, para el acné, cuando tiene mucho, para hacerse una limpieza, todas las noches. ¿Cómo así? ¿Esos peluches? ¿Esos peluches? ¿Esos peluches? Claro. Agarras un algodoncito y previa a limpieza, todos los días. También. En las mañanas y en las noches. Y lo dejas. ¿También lo ven de repente así? Sí. Vendo también. ¿Cómo podría estar la botella verde? La botella 8 soles. De berraquillo. Ah, sí. De berraquillo. No, una botella es igual a esta. Una botella, 8 soles de berraquillo. Vienen a llevarse un gel antibacteriano y tienen algunas dolencias, que es la limpieza de cutis. Creo que es muy utilizado desde muy antes, desde la época colonial, pre-inca y todo eso. Es muy interesante. Hola, ¿qué tal amigos del Perú y del mundo? Que nos acompañan a través del programa Ambos se conoce caminando. Hoy estamos realizando un reportaje especial sobre la danza ancestral Laokin Danza. Nos encontramos con un concedor de la música y un poco de la historia también de esta danza ancestral que se bailaba en la hacienda Andaguaia. Muy buenos días, mi gran amigo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mariano Morales Serrano. Que tú fuiste el músico de la danza, Laokin Danza en Andaguaia en aquellos tiempos. Más o menos, ¿en qué época tocaba? Era el 50, 55, por ahí era eso. Porque estaba vivo todavía la señor Susana, don Antonio. En Gunze. En Gunze, en ese tiempo era la danza esa, sí, los dueños. Ahora está mi amigo. Ya se han fallecido. Ya Andaguaia se quedó en abandono. Y también la danza está muriendo, después ya no... No es lo cultivan. No es lo cultivan. Sí, así está. Claro. ¿Y quiénes bailaban en aquel entonces? En primer lugar bailaba mi primo, que era Marcial Morales, también es muerto ya. Pero ahora actual está Don Simón Espinosa y después Nicolás también Espinosa. Después... Tanto y también es como para Guía Asina. Y ellos han bailado varias veces de caporal y después de Pampa, después de... Más antes bailaba Marcial Morales, de caporal. Y después era Daniel Celes, también caporal. Ellos se han muerto. Nada también era este... Alex Cueva, también él bailaba. Pero en general, los de Andagüay todos eran. Todos de Andagüay. Sí. Y... ¿Quiénes conformaban la oquindanz? O sea, ¿qué personajes había en la danza? Este... Él era compuesto de doce bailantes, dos caporales y diez pampas. ¿Pampas son los...? O sea, así de la... No... Diez pares. Diez pares eran pues las... Los bailantes. Y dos caporales, los que comandaban. Y ahí la... La música era más arpa y violín, no más pues no... Arpa y violín nada más sacaban. Nada más, sí, nada más. ¿En qué lugares recorrieron de repente bailando? ¿La hacienda Andagüaya? ¿Visitaban otras haciendas? Andagüaya no más era. Ahí no más era. Muy casual... Muy casualidad ellos salían, no salían. No es que... No sé por qué motivo, es que... No había invitación, todo eso, algo así. Más bien acá cuando hemos... Fundado acá en la casa de Lucho... Hemos andado allá en Cocha... Ambos, todos hemos visitado. Nos faltó tiempo más bien para... Andar a todos los que nos han invitado. Sí. Así... Muy bien. Y más o menos, eh... ¿Usted ya... Ya conoció la danza o... Sí. Con usted ya fue... Se fundó... O es... El recontante. En primer lugar yo he bailado. Después de que bailaba, ahí ya como... Sabí tocar violín... Agarré el instrumento y me salió pues la... La danza esa. Y así es que... Esa es la danza de... Auquindanza y la pastorita es dos... Bailes, eh... La pastorita también. La pastorita era de Yanahuayra. Y de allí... Acá en su casa de mi cuñado... Del mayor... La pastorita también es otra danza. Sí, es otra danza. Hay todos chibolitos, nomás bailan allí. Ajá... Ya, ya... Por un niño es algo así, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí. ¿En qué fecha más o menos se baila? Esa es la última... Recién, ahora como... Cinco años sí que ha muerto esa danza. Esto estaba existiendo. Pero ahora sí ya... Ya desapareció. Sí. Como también mi cuñada se ha visto... Muy... Dedicada... La salud, la edad... Y tanto como mi cuñada... También... También la misa edad... Ya... Los hijos ya... Tienen otra idea... La han cerrado ya... Ya no ya... ¿Y en qué fecha se bailaba... La Okindanzan aquí en Andahuay? Era para la Pascua... Para la Pascua de Reyes... Para el 25 de diciembre... En diciembre... El 25 de diciembre se bailaba... Todos los años siempre... Todos los años, sí... ¿Y qué se repartía? A ver... Qué... Comías... Algunas bebidas... Qué... Qué se repartía para... Bueno... Es tiempo... En la hacienda... Había... Molienda de caña... Había... Aguardiente... Y después... Los mayordomos... Hacían su locro... A los mayordomos... Según que son... O cumplidos... Así... Don Antón... Le daba... Un toro... Hacía una vaca... Para que de huellas... Con eso... Para que haga... Comer a la gente... Y allá... Siempre apoyaban... Todas las... Todas... Sí... Así era... También... Ahora... Los bailantes... Eran la mayoría... En su mayoría... Los trabajadores... De la hacienda... Tengo entendido... Sí... Todos los operarios... De la hacienda... Era todo... A mi suegro... De acá... Bailaba... De vieja... Era pues... Doce... Bailarines... Hay dos caporales... Una vieja... La vieja... En su pucha... Haciendo su chiste... Es lo que ganaba la... La atención... La atención... Hace esos... Chistes... De juerentes... Exclusivo para el programa... Esa es la llamada... Ahí viene el tono... Esa es la mudancia... De la razón... No. Eso... ¡Gracias! 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 La besada cantaban También cantan en la danza, ¿no es cierto? En la danza, sí Allá había en su marcha ya Ahí ya viene su guaynito ya, que le llamaban su picante, le dicen eso. Ahí a la vieja lo travesan los garrotes, con sus bastones bailan, ahí le hacen sentar a la vieja, le levantan arriba y de arriba lo largan, ya cuando terminan de bailar. Ahora esto ya se pasa a calles cuando van de visita, por la calle. Sí, 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 sí. No. 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 ...confeccionado la vestimenta de Au Quintana... ...de qué se hace, de qué estaba hecho... ...tienen su disfraz, tiene sus pantalones... ...y tiene su saco... ...y ahí en el saco son adornados con espejos... ...con cintas, así... ...los pantalones también son de diferentes colores... ...y cosas que llaman la atención... ...y la pastorina que le dicen al sombrero... ...y se ponen también las plumajas... ...y hay unas cintas así colgadas para atrás largas... ...esos tiempos había unas cintas de agua... ...que le llamaba, ahora no hay eso... ...era diferente, la misma patrón lo traía allá de Lima... ...lo buscaba él... ...y las plumajas, sí, claro... ...hay todavía esto, fueron de los negros, todo eso... ...y los pantalones adornados con pañuelos... ...¿y la máscara de qué estaba hecho? ...la máscara era de una tela metálica... ...también lo trae la señora Susana de allá de Lima... ...pero yo que ando por Lima no veo... ...más bien acá cuando había una fiesta en Collier... ...mi hermano se aprendió de comprar... ...esa tela metálica, el fino... ...y ahí lo armaba y le salió bien, le pintaba sus pestañas, todo eso... ...la confeccionaba él mismo... ...sí, lo hacía, pero ahora él también es muerto, no, ya no está allá... ...así era... ...ajá, muy bien... ...así era... ...y en la máscara le pegaban así su... ...su pelo de... ...de chivato, de eso... ...larguita así... ...para que le daban forma... ...sí, para que le den forma... ...y bailaban con sus bastones... ...los bastoncitos también... ...sí... ...acá lo tengo de mi señora, él lo que tiene, bastones... ...después de Lucho también iba a ver los bastones... ...porque estábamos ahí bailando ya duro... ...¿cuántos años tiene usted? ...yo tengo 88... ...88 años... ...sí... ...y así es que... ...eso pues yo soy a su lado de la señora... ...y cuánto pues más... ...más de edad... ...y conozco cómo era... ...y acá en ambos... ...en legalidad... ...de Andahuay era la... ...el baile viejo... ...ese pertenece a ambos... ...después de la pastorita... ...es son los leyes... ¿En qué año más o menos es el Auquindanza? Yo... ...cuando conocí... ...desde qué año abrící... ...cuando... ...tus abuelos estaban bailando... ...sí, bailaban ellos... ...mis abuelos... ...más antiguos que los negritos... ...más antiguos... ...ah pues mi suedro también... ...pues que también... ...antiguo pues ya... ...ya mi señor también... ...ya esa edad... ...a su hijo le... ...Donicio es el último... ...ya sé... ...de él a qué edad tuve chibolos pues... ...pero ya mi suedro ya... ...él en legalidad... ...cuántos años abrí tenés... ...él bailaba de vieja... ...se vestía... ...ropa de señor... ...su señor también tenía... ...entonces me era... ...le alistaba todas las ropas... ...se implementos... ...para que baila... ...usaba trenza... ...trens postizos... ...ahí su sombrero... ...ahí se le tapaba allí... ...al postiz... ...y bien chistoso... ...con su puchca bailaba... ...por donde bailan... ...por el rededor... ...el andar rondando... ...hacían bromas... ...chistes con la gente... ...y todo... ...y de todo de ambos... ...de todas las partes de ambos... ...venían también... ...el Huácar... ...Tomaiquicho... ...este de repente... ...le gusta... ...llían pues hasta... ...a ver allá... ...la hacienda... ...es tiempo... ...en la hacienda... ...había bastante... ...guarapas que toman... ...ningún se lo regalaban... ...es... ...sí... ...ahí tenía... ...guarapas que toman... ...la gente así... ...el que desea... ...había... ...hay uno que está controlando... ...sí... ...pidían ahí... ...mísiles daba... ...con balde... ...con jarras... ...así... 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 ...a lo que... ...an los visitantes... ...para que invita... ...se parar el mayordom... ...ya en su casa... ...en Guarapu... ...ahí así... ...comer la... ...la locriada... ...así... ...así era... ...así... ...muy bien amigos del Perú... ...el mundo... ...esto fue... ...nuestra pequeña entrevista... ...nuestro pequeño reportaje... ...de la danza ancestral... ...la Hawking Danza... ...aquí desde Andahuaya... ...la Hawking... ...la Hawking...